La ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota dio a conocer que no va a contender por la dirigencia del PAN y subrayó que tampoco va a apoyar a candidato alguno ya que mantendrá una postura neutral. Acompañada de integrantes del grupo Panistas por México, entre ellos Luis Felipe Bravo Mene y Carlos Medina Plasencia, Vázquez Mota señaló que se va a mantener activa en su militancia con el propósito de unificar al partido blanquiazul. Anuncio el día de hoy que no presentaré mi candidatura a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y mantendré una posición neutral frente a los contendientes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.